En Manopuertas, Efesios 5.5, Pablo dice que los cristianos deben imitar a Dios. ¿Por qué en la Iglesia Luz del Mundo quieren imitar al Manopuertas? ¿Qué hijo no quiere parecerse a su papá? Un hijo maluco, un hijo ingrato. Si el papá es albañil, el hijo quiere ser albañil. Si el papá es chofer, el hijo quiere manejar. Los hijos que aman a sus padres quieren parecerse a él. Eso no tiene ninguna importancia. La verdad es que si quieren parecerse a mí, van a tener que orar, leer la Biblia, obedecer a la palabra de Dios, ser prudente en su manera de hablar, dar, dar, dar y dar, porque esos son los principios que me enseñó mi padre. Yo quiero ser como mi padre, ellos quieren ser como yo. Yo quiero ser como Jesucristo y Jesucristo quiere que nosotros nos parezcamos a él. Si tú te pareces a Cristo y tus discípulos y tus hijos y tus familiares se parecen a ti, se están pareciendo al Rey de Reyes y Señor de Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer? Ninguna religión puede...